Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De untar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir Me gusta mi bachata, mi hijita Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life 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 I don't need no love in my life